¿Qué es la salvaguarda? ¿De cuándo acá una licuadora puede ser considerada un artículo suntuario? Y si el país no produce una licuadora, pues hay que comprarla en otra parte. Eso no es del Ecuador nomás, pues hay que hacerlo en cualquier país. Y si la producimos, ojalá sea de buena calidad. Pero la gente tiene derecho a escoger. Pedro Delgado va y presenta un escrito y dice, ¿cuándo? Antes de la primera audiencia de juzgamiento. Antes de que fue el fin de semana a Miami. No, no, no. Fin de semana que ha durado 500 días. Posteriormente, el año anterior, cuando ya estaba por convocarse la audiencia de juzgamiento, Pedro Delgado presenta un escrito y dice, sí, yo le hice reuniones a Gastón Duzac. Ah, pero presenta a su abogado, él sigue allá. Claro, claro. Presentó el escrito en el proceso, pero con la firma de él. Yo le hice reuniones a Gastón Duzac. Con el ministro tal, tal, tal. Por órdenes de altos funcionarios de la presidencia de la república. Eso dice Delgado. Eso dice Pedro Delgado en su escrito. El primo de Correa. Sí, sí, claro.